Vamos a ver entonces qué nos tiene Geryan la Antigua. Este es su tema, este es su momento ahora. Geryan, buenos días. Gracias, amado, a Carolina, a Fulvia, a todo el equipo de mañana y a la gente que nos hace el favor de vernos. Y quiero compartir con ustedes un tema que realmente viene preocupando no solamente a la República Dominicana, sino a una gran parte del mundo. Y voy a hablar de lo que se ha denominado como los feminicidios. Y tengo aquí a mi izquierda a un experto en el área de la criminología con quien voy a compartir algunos conceptos y quien me va a servir también de apoyo en esta parte por su experiencia. Robert Ressler, que en los años 1970 fue un agente especial del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, que creó, o a él se le atribuye básicamente, el término asesino serial. ¿Y qué es un asesino serial? Según el concepto, una persona que mata a más de tres personas en un periodo determinado de tiempo. ¿Motivado por qué? Motivado por una gratificación psicológica que le proporciona el crimen. ¿Por qué yo traigo esto a colación? Porque estamos tratando de buscar la solución a los feminicidios. Y yo sigo pensando que se está buscando la solución por donde no es. Porque estamos buscando los feminicidios como un problema entre el hombre y la mujer. Yo pienso que el problema está en un factor o en un común denominador que es la parte pasional o la relación sentimental. Pero no lo quiero llevar a la relación porque hay hombres o mujeres que han matado a sus parejas aún no teniendo una relación. Pero ¿cuál es el común denominador que hemos podido identificar dentro de cada una de estas muertes a lo que la sociedad le está llamando feminicidio? La pasión. Incluso en el primero de enero, el 31 por ahí, hubo un hombre que mató a una mujer porque estaba enamorado de ella. Él le coqueteaba, la enamoraba y ella no le hizo caso y entonces aprovechó y la mató. Fíjense que ahí no había una relación entre ellos. Pero si hay, se da el común denominador que es la pasión, el sentimiento. No sé cómo le llamarían los expertos en psicología a eso. Y si nosotros comenzamos a identificar esa parte, pudiéramos llegar a una conclusión de la causa de los feminicidios. ¿Por qué? O de los pasionicidios, como yo le llamo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que no es cierto que los hombres están matando a las mujeres. No. Se ha dado también muertes entre homosexuales. Incluso yo aquí hace un tiempo mencioné varios nombres. Por ejemplo, el caso de Alexander Tavares, homosexual, que lo mataron en Bonao. Un hombre celoso, su pareja. ¿Lo ven? La relación pasional. También a Neu y Colón Batista. Esto fue la Pucci, aquí en San Francisco. Aunque no fue por una cuestión pasional, pero fue una persona con la que se supone, o se dice que había una relación sentimental, aquí en San Francisco. Pero también Luigi Montillo. Lo mataron en Bonao, un homosexual. Fíjense ustedes cómo nos estamos focalizando solamente en la muerte de mujeres. Pero muchísimos hombres homosexuales han sido asesinados por sus parejas en una circunstancia u otra. ¿Cuál es el común denominador? La pasión. Ese sentimiento que existe. ¿Por qué? Porque la persona quiere tener el poder y el control de la pareja. ¿Cuándo se da el asesinato? En el momento del detonante, cuando se ve en riesgo la relación. Tú tienes el control de tu pareja. Tú ves que esa pareja, por ejemplo, te va a dejar. Se hace abogada. Ajá, se hace abogada. Se hace ingeniera. Se hace médica. Estás comenzando a perder el control. Y una vez que eso se ve en riesgo, entonces, tú decides quitarle la vida. ¿Y qué yo creo entonces que debemos hacer? Y ojalá desde aquí se inicie esta cruzada. Comenzar a identificar el perfil de esa persona. Que puede ser hombre o puede ser mujer. Sí. Porque también hay mujeres que han matado mujeres, parejas. Claro. En el caso de San Pedro, no recuerdo el nombre de la joven, su pareja se fue a Estados Unidos y cuando volvió, la muchacha la estaba esperando. La invitó a su apartamento y la mató. Celosa. Celosa. Entonces, ¿qué yo creo que si la República Dominicana y el mundo comienzan a trabajar en lo que es el perfil de este tipo de individuo que se puede convertir en el pasionicida o el, como usted quiera llamarle, pudiera la sociedad, la familia y la comunidad identificarlo? ¿Qué yo creo? Y no soy experto en la conducta, ni tampoco soy criminólogo, por eso quisiera la opinión de Amado, que sí es experto en el área, que yo creo que este tipo de personas son personas inseguras, es lo primero. Son personas posesivas. Posesivas, ya lo decíamos, que te ibas revisando el teléfono, que te preguntan para dónde tú vas, que si vas al colmado te persigue. Son personas autoritarias y estos son elementos que yo le he agregado, no necesariamente tienen que ser así, ojalá los psicólogos pudieran aportar a esto en el futuro. Son controladores, que por qué te pusiste esa falda, que por qué te maquillaste para salir para el colmado y por qué no te maquillaste cuando estás aquí en la casa, por qué te pusiste bonita para salir, por qué no te pones bonita para mí. Es el tipo de control que ejercen este tipo de individuo. Y lo más importante, son personas inseguras. ¿Por qué yo digo inseguras? Porque cuando ven que la relación se va a romper o que está en riesgo, ese es el detonante que los hace cometer el hecho, porque ellos creen que no pueden levantar otra familia o no se pueden, como se dice popularmente, conseguir otra pareja. Y entonces ahí reacciona. En el año 43, Jorge Elías Gaitán, un abogado criminalista colombiano, que fue sin lugar a duda uno de los mejores abogados criminalistas que había, y político, dirigente político colombiano, que es el causante de aquel famoso acontecimiento llamado el Bogotazo, cuando lo mataron. Jorge Gaitán tenía el caso de un individuo que enamoraba a una muchacha, así como pasó y que está relatando a Yerian, enamoraba a la muchacha y ella no le hacía caso y él la mató. Cuando lo llevan a los tribunales, él busca a Gaitán como abogado y Gaitán le decía al juez, este no es un criminal común, este no es un delincuente común. Mire la carta que él le envió, menos de 24 horas antes de matarle, una carta de amor, una carta rogándole, un corazón roto, un alma perdida en los avatares de esa vida, de esa relación que quería tener con esa mujer. Y él desarrolló la tesis de la locura intermitente. Él planteó que cuando él produjo el asesinato, él no estaba en su cabal, él estaba loco. Y entonces le decían, bueno, pero él está en su cabal y ahora él también dice, sí, porque él es un loco intermitente. Correcto. Y yo creo que esto, este planteamiento que está haciendo Amado con relación a esto, es cierto. Esos, esas personas, esos individuos no están en su entero juicio, como se dice. Están actuando bajo una presión psicológica. De hecho, lo dice que un asesino serial, en este caso no es un asesino serial, sino asesinatos en serie. Yo lo volteé, ¿verdad? Y digo que son un asesinato en serie. ¿Por qué? Porque estas personas que matan a sus parejas, y repito, hombre o mujer, son personas que lo están haciendo buscando una gratificación psicológica. Estoy perdiendo el control de mi pareja. La voy a perder o lo voy a perder. Entonces lo mato y eso me da una gratificación psicológica. Pero fíjate que al final, cuando despiertan a la realidad, la única salida que tienen es suicidarse. Correcto. Porque entonces ya vieron todo perdido, porque son personas inseguras. Y entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que si la comunidad, si la familia, la sociedad identifica el perfil de estas personas, hombre y mujer inseguro, controladores, autoritarios, violentos, todo eso, usted va a poder ver a su hija o a su hijo en esa condición y puede ayudarle, porque como dice Amado, son enfermos y tenemos que tratarlo previamente. Y por eso yo no me voy a cansar de decir, tenemos que trabajar en el perfil del pasionicida, como yo le llamo, busquémosle otro término, ¿verdad? Y ojalá Amado, que es criminólogo y está, si se quiere, con el nivel correcto para trabajar esta parte, pudiéramos crear este perfil de esta persona para que la sociedad lo vea, la sociedad lo identifique y entonces podamos buscarle una solución de ayuda a esta persona, porque es enfermo que está. Tenemos que verlo como una enfermedad. La criminología clínica, que es una modalidad criminológica mediante la cual se aconseja el estudio del individuo, del criminal caso por caso o de los crímenes caso por caso. Dicen ellos que lo más importante de la criminología para lograr buenos resultados es estudiar el momento del paso al acto, es decir, la vigilancia sobre el individuo que está en riesgo de caer en un crimen y determinar en qué momento podría caer para cambiar ese estado de cosas. O sea que eso podría aplicársele esa tesis a lo que tú estás planteando. Yo puedo asegurar. Criminología clínica. Y ojalá pudiéramos luego traer aquí por lo menos 10 casos. Uno de los factores, por ejemplo, un común denominador es el hecho de la pasión de una de las personas y otro, el detonante, que es el riesgo de perder a la pareja o a la persona. Y de ahí parte todo. Porque cuando tú crees que algo es de tu propiedad. Exactamente. Y cuando tú no te sientes en capacidad de conseguir otra persona que sustituye, entonces tú dices, voy a terminar con la vida de ella o de él y luego entonces me quito la mía porque ya mi mundo deja de existir. Eso es una enfermedad psicológica que entonces tenemos que tratarla previamente. Bueno, señores, hasta aquí llegó nuestro programa el día de hoy. Ya no tenemos más tiempo. Hubiésemos querido seguir hablando de este y otros temas, pero no hay tiempo. Así es que nada, regresamos mañana como siempre a partir de las 7. Esté con nosotros acá. Les deseamos un feliz día. Gracias por su sintonía. Bye bye. Feliz día a todos.